Esta tarde en la cisterna, Palestino triunfa ante Iquique por dos goles a uno. El primer gol tras ese rebote de Marcelo Corrales para Palestino. En el segundo tiempo, sobre los 65 minutos, otra de las revelaciones de este torneo, Jaime Valdés aprovecha un rebote tras remate de Galás y coloca el 2 a 0 para Palestino. Ferrer y Juan Francisco cerca del final, minuto 92 en el descuento de Portes Iquique.